Música Concernación por abuso de dos niñas de 7 y 11 años en Andalucía Autoridades reúnen pruebas para capturar al presunto responsable Gobernadora del Valle, Adrián Francisca Toro, dijo en Tuluá que estos casos deben ser castigados con cadena perpetua En las próximas horas estarían capturando al presunto violador de las hermanitas afectadas, dice comandante de la policía Valle En deportes, a buen ritmo avanza la venta de boletería para el partido de este jueves entre Cortulua y Pereira Música Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver Iniciamos con información pues un aberrante caso de abuso sexual de menores de 11 y 7 años Se registró en el municipio de Andalucía Las autoridades tratan de esclarecer si el responsable es un familiar de las pequeñas La angustia y las lágrimas de dos menores de 7 y 11 años encendieron las alarmas de la comisaría de familia del municipio de Andalucía Activa ruta policía nacional y la escuela donde las menores se encuentran En una actividad que se está desarrollando con todo el estudiantado pues sobre el tema de abuso sexual y otros factores Las niñas se acercan a la gente de policía e inmediatamente le cuentan y nosotros procedemos a intervenir El desgarrador relato de las niñas confirmaron que habían sido víctimas de abuso sexual Bueno efectivamente las niñas manifiestan que son víctimas de un posible abuso por parte del padrastro con el que ellas conviven Nosotros retiramos inmediatamente las dos niñas del colegio y activamos código rosado y las llevamos al hospital del municipio para las diferentes valoraciones médicas El presunto violador de las pequeñas aproximadamente hace un año abusaba de ellas amenazándolas de muerte En Andalucía el índice de abuso sexual en menores se dispara Pues en este mes que transcurrió en mayo se nos presentaron tres casos de abuso sexual Todos en menores de 14 años En lo transcurrido del año alrededor de uno o dos por mes aproximadamente o denuncias que hemos recibido La comisaría apenas recibe denuncia e inmediatamente inicia investigación con el equipo interdisciplinario de la comisaría Para confirmar o descartar el tema del abuso en los niños, niñas y adolescentes La comisaría de familia en Andalucía adelanta talleres de escuela para padres y actividades en instituciones Estocando temas de prevención de abuso sexual en primera infancia Con el fin de que los niños, niñas y adolescentes denuncien si están siendo víctimas de abuso sexual La gobernadora del Valle del Cauca Dilian, Francisca Toro, quien presidió un consejo de seguridad en Tuluá Dijo no conocer detalles de este caso Pero expresó que las autoridades deberían imponer castigos más severos a los abusadores de niños No conozco el caso, pero si es eso me parece una cosa terrible Yo decía en estos días que allí es cuando nosotros estamos en mora de que se apruebe la cadena perpetua Con lo que pasó en Tulu, en Buenaventura, con lo que pasa en estos casos de violación a los niños y a las niñas Ahí es donde deberíamos nosotros tener cadena perpetua porque no pueden volver a salir de la cárcel estas personas Que pues cometen estos actos anaberrantes A su vez el coronel Javier Navarro, comandante de la Fiscalía Valle Explicó que se trabaja conjuntamente con la Fiscalía para dejar con la captura del presunto responsable Quien sería capturado en las próximas horas La Policía Nacional rechaza este tipo de actos categóricamente Ayer en desarrollo de unas actividades de prevención precisamente para proteger a los niños, niñas y adolescentes Que no vean vulnerados sus derechos y su integridad Se recibe o se tiene el conocimiento por parte de dos niñas de 7 y 11 años Que al parecer estaban siendo abusadas sexualmente por una persona Dado a ello se activa todo el protocolo de actuación para este tipo de casos Se empieza el recaudo de las pruebas en el marco de los actos urgentes Se individualiza al agresor y estamos trabajando de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación Para lograr su judicialización y captura ¿Se dice que es el padrastro de la niña? Estamos trabajando precisamente en la investigación para lograr determinar con certeza quién es el agresor En menos de 72 horas se logró esclarecer en Buenaventura El crimen de la niña de 10 años que consternó el país Se trata del sujeto identificado como John Edward Quintero Urquiza, 29 años Tío de la niña que había salido de su casa del barrio Juan 23 en horas de la noche Del pasado sábado, condeciendo a la vivienda de sus tías Ubicada en el sector de San Francisco de Asís Pero que fue hallada sin vida este domingo sobre el mediodía Atada a un palafito del puerto Vallecaucano Informaciones aportadas a través de la red de participación cívica Fueron fundamentales para establecer los primeros indicios Sobre el que sería responsable de haberle quitado la vida a la menor de edad Que según los reportes preliminares del Instituto de Medicina Legal Habría fallecido por asfixia mecánica Y que habría sido víctima de acceso carnal violento Las informaciones recogidas señalan que la menor de edad Habría sido abordada por su tío en plena vía pública Y que este último aprovechando su cercanía familiar Al parecer la convenció para que ingresara a la casa Durante una inspección adelantada al lugar de residencia Del presunto autor del hecho Situado a unos 150 metros del punto en el que fue hallada la niña Se encontraron lazos Similares a los encontrados en el cuerpo sin vida Fluidos Un par de zapatos con residuos de lodo Pertenecientes al señalado responsable Prendas y muestras de sangre Elementos que fueron recogidos Y que están siendo analizados por el Instituto Forense Quinter Urquiza fue puesto a disposición De la Fiscalía General de la Nación Y será imputado ante un juez de control de garantías Por los delitos de feminicidio agravado En concurso heterogéneo Con acceso carnal violento Con menor de 14 años Precisamente SNS Noticias Ha entregado dos informes Sobre la prevención del abuso sexual De menores que están en manos de los adultos Que se le debe enseñar a un niño sobre su cuerpo Como identificar un abusador Proteger su inocencia es un deber que tenemos como sociedad Veamos la segunda parte de este informe especial Conocer a sus hijos y escucharlos Es el mejor plan de acción contra abusadores Amanda Trujillo Flores Psicóloga encargada de la atención A víctimas de violencia sexual Recomienda a los padres Enseñar a los menores desde temprana edad Sobre acciones no debidas en su cuerpo Realmente es muy importante Que cada cuidador O su familia Conozca las formas de comportarse del menor Un cambio en la conducta Ya está avisando que algo ocurre con ese niño Cambios en el hábito del sueño Cambios en el hábito de la alimentación Hiperactividad Y conductas sexualizadas Los niños son un reflejo de los hábitos de los adultos O sea, cuando los niños tienen conductas De querer besar a otras personas en la boca O tener acercamientos Justamente en lugares del cuerpo Que no son propios Como los senos Como los genitales Pues si vale la pena preguntarse En qué espacio está aprendiendo este tipo de cosas Caras vemos monstruos No sabemos Entre tantas personas que ocupan un espacio en el mundo ¿Cómo identificar realmente un abusador sexual? Pues el perfil inicialmente Que puede tener un abusador sexual de niños O niñas y adolescentes Inicialmente el toma como Carná, digámoslo de esa manera Un poco brusca El acercamiento Él se acerca inicialmente con detalles O con atenciones Hacia el niño O con dulces O con regalos O en su defecto también Pues escuchando al niño De una manera que él dice Que está generando una empatía A una compañía Junto con esa persona nueva Que no conoce Y que posiblemente Puede ser un abusador Y que dentro del componente De su familia Pues le tienen confianza Muchas veces Para identificar una persona Es un poco complejo Porque es dentro también Del mismo núcleo familiar O de su contexto familiar O en su defecto Una persona que es muy allegada Al contexto de la familia ¿Qué antecedentes puede presentar Un abusador Para cometer este delito? Pues identificarlo Dentro de los componentes psicológicos Que podría tener O que podría padecer Una persona que abuse De un niño Pues es un poco incierto Porque dentro de los componentes De la psicología Tenemos que identificar Todo lo que es la parte Del patrón conductual ¿Sí? Lo que es el comportamiento La conducta Las acciones Las reacciones sociales Que tienen estas personas Son muy variantes Entonces De por sí El abusador Tiene un patrón repetitivo De que si Él es abusador Fue abusado O posiblemente Tuvo un efecto O un acontecimiento Que vulneró Sus derechos inicialmente Para él ingresar también A vulnerar los derechos De los niños Que están cerca de él Tuluá es pionero En rutas de atención Y hasta el momento Los casos presentados Han sido resueltos Satisfatoriamente Cualquier ciudadano Se puede acercar De manera inmediata Ya sea A la comisaría de familia Fiscalía general De la nación Policía de infancia Adolescencia O la misma Policía nacional A denunciar Cuando nosotros Nos llega de primera mano Nosotros nos encargamos De remitir a la Fiscalía General de la Nación Iniciar trámite Administrativo De restablecimiento De derechos Para saber Si hay que retirar De manera inmediata Al niño, niña O adolescente Por el presunto abuso O en su defecto Hacer la verificación Respectiva de derechos Hasta el momento La Fiscalía General De la Nación Del municipio de Tuluá Se ha esmerado Por ejercer Un trabajo efectivo Frente a casos De abuso sexual De menores Sin embargo Se le recomienda A los padres de familia Estar alerta Con sus hijos Y no descuidarlos Y si se presentan Signos de abuso No duden en acercarse A Comisaría de Familia Fiscalía General De la Nación O Policía de infancia Y adolescencia Nos vamos a una primera Pausa comercial Al regreso Espere más información ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo Rápido Y sin intermediarios Recuerde La cita es gratis Disponible todos los días Oficina de pasaportes Del Valle del Cauca Nueva oficina En el centro comercial La estación Torre B Piso 1 En Óptica Italiana Estamos de aniversario Cumplimos 20 años De estar mejorando La calidad visual De nuestros pacientes Así que aprovecha Y ven a celebrar Con increíbles descuentos Especialmente para ti En Óptica Italiana Nos preocupamos Por tu salud visual Lleva tus lentes especiales Y pregunta Cómo adquirir la montura Hasta completamente gratis Óptica Italiana Innovación Y calidad ¡Feliz cumpleaños! La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Empresa Social del Estado Presta servicios De salud Especializados En Pediatría Medicina Interna Ginecobstetricia Cirugía General Ortopedia Y Traumatología De Mediana Y Alta Complejidad Y Unidad De Cuidados Intensivos Adultos A los habitantes De la ciudad de Tuluá Y su área de influencia Con atención Veinticuatro horas En el servicio De urgencias Y de lunes a viernes De siete de la mañana A cinco de la tarde En consulta externa Para mayor información Comunicarse al teléfono Dos treinta y uno Setenta y siete Setenta y siete O en la página web Triple W punto Hospital Tomás Uribe Punto go Punto go Soy un enamorado De Tuluá Porque en esta tierra Me siento feliz Aquí nací Y he vivido Los mejores momentos De mi vida Sé que juntos Podemos hacer Grandes cosas Jornada descentralizada Expedición de pasaportes Sábado Ocho de junio Desde las ocho De la mañana Hasta las cuatro De la tarde Jornada continua Domingo Nueve de junio Desde las ocho De la mañana Hasta las doce Del mediodía Lugar Coliseo Colegio Culia Restrepo Calle veintisiete Número treinta y tres Cuarenta y dos Tuluá Valle El pago de este trámite Se puede realizar En los puntos Gani Hola soy César Augusto Bravo Gerente comercial Del grupo empresarial Alato Les tenemos ¿Dónde comienza esta historia? En esta fábrica De concentrados Producimos la comida Para todos los animales Para las vacas Para los cerdos Para todos los animales Aquí de esta fábrica Nacen los cuarenta años De experiencia En elato En este almacén En el almacén Número uno Elato En la plazuela de Tuluá O en este almacén En el almacén Número tres En la carrera veintidós Número veintinueve treinta y uno Los esperamos Venga Estamos de precios De locura Especialmente en la mogolla En los concentrados Venga Ahorita vámonos A la granja Las instalaciones Son de alta calidad Aquí cuidamos las BPM Venga La leche es óptima Es de alta calidad Ahorita vamos A nuestro punto de venta Soy César Augusto Gerente comercial Del grupo empresarial Elato Ya estamos a nuestro punto de venta Aquí la leche Mil quinientos pesitos Esto es precio de locura Venga Me encanta Fuertes Valientes Y amorosas Llegó el momento De consentir A la reina del hogar Y su titez Tiene todo Para sorprenderlas Hermosas Blusas Jeans exclusivos Y cómoda ropa interior ¿Qué esperas Para hacer feliz A mamá Con surtitets Demuéstrale Cuánto la amas Surtitets Bueno Bonito Y barato Surtitets A ver de Nilsson Cabrera Trujillo De 27 años Quien presenta Varias heridas Ocasionadas Con arma blanca Tipo machete Según el reporte Judicial de la policía La víctima Presenta Anotaciones judiciales Como Indiciado Por el delito De daño En bien ajeno Porte ilegal De arma de fuego Y uso de documentos Falsos Móviles y agresores Por establecer Producto De una riña Con arma blanca En una finca Situada En área rural Del municipio De Caicedonia En el valle Murió un ciudadano Oriundo de Tuluá La víctima Es identificada Como César Julián Grajales Henao De 23 años Alcanzó A ser trasladado Hasta una sala De urgencia Del hospital Santander De esa localidad Este hombre Murió a raíz De las heridas Las autoridades De este municipio Están tras las pistas Del presunto agresor De este hecho Lamentable La gobernadora Del valle Dilian Francisca Toro Entregó En la escuela De policía Simón Bolívar De Tuluá Un balance positivo De la operatividad Policial En el departamento Dijo que Los índices De homicidios Han disminuido Y se refirió A la labor Que se realiza En los municipios Del centro Y norte del valle La verdad Que estamos Muy satisfechos Del trabajo Que han venido Realizando Los alcaldes Con las Fuerzas militares La fiscalía La policía Los organismos De inteligencia En el centro Del valle Del cauca Cuando vinimos El 11 de abril Hacen un consejo De seguridad Teníamos Un aumento Del homicidio En el 43% Hoy vemos Como ha disminuido Ese porcentaje De homicidios A un 16% Eso quiere decir Que esa articulación Que ese trabajo Que esa programación Que esa planeación Que se hace En los consejos De seguridad Pues generan Unos muy buenos Resultados Todavía nos falta Por ejemplo En Tuluá Disminuyó De un 94% Al 38% Eso es Una disminución Muy drástica Y eso es Gracias precisamente Al trabajo articulado Que ha tenido La policía Con el ejército Y todos los organismos Que han venido Trabajando Para desmantelar Las bandas Delincuenciales Porque en Tuluá De las 9 personas Que hablamos El 11 de abril Que estaban Priorizadas Para capturar Por las bandas Hoy ya se han Capturado 5 Todavía tenemos 4 Que esperamos Que en El próximo Consejo de seguridad Que va a ser En 2 meses Para hacerle seguimiento A este consejo Pues podamos tener Que ya se han Capturado todos En Buga Por ejemplo Iban aumentando También los homicidios Hoy está Menos 1 homicidio O sea que ya va Ya va en verde Y además Se han capturado 4 De los delincuentes Que estaban Priorizados Para capturar Por los daños Que venían haciendo No solamente en homicidios Sino también En hurtos Y en Y en Y en otros Otros delitos Esos delitos Que son delitos comunes Del hurto a personas Del hurto a automotores Del hurto a motos También ha venido Disminuyendo También la extorsión Que eso para nosotros Es muy importante Se ha venido cumpliendo El compromiso anterior De que iba a quedarse Aquí El gaula De la policía El gaula Del ejército Hoy hicieron Pues su presentación También de que ya Están acá En Tuluá Y yo creo que Pues lo único Que resta Es decir que Este trabajo Articulado Lo vamos a mantener Vamos a hacer Seguimiento Cada dos meses Para poder Verificar Que las cosas Se estén dando Que los compromisos Que se hicieron En el En el consejo Anterior Se están cumpliendo Y de verdad Que pues me voy Satisfecha Con el trabajo Que han venido Realizando El alcalde De Buga Julián La Torre Herrada Se refirió A la labor Que realizan Las autoridades Policiales En su ciudad Para reducir El índice De homicidios Que se han registrado En los últimos meses Agradecerle El trabajo Conjunto Que hacemos Batallón Igualmente Policía Fiscalía Municipio Y departamento Fundamental Para que Hayamos disminuido En mes y medio De Íbamos perdiendo Por cuatro homicidios Hoy vamos ganando Por uno Indudablemente Las capturas También han sido Fundamentales De presuntas Personas Que están Delinquiendo En la ciudad De los carteles De los más buscados Como el señor Alias Caballo El señor Alias Betún El señor Alias Babocho Igualmente El señor Alias El Canario Esperamos Hombre Seguir trabajando Articuladamente Haciendo las tomas A localidades Haciendo requisas Que ha sido Muy importante En los sectores Que más estaban Dando el tema De homicidios En Guadalajara De Buga Y bueno También disminuyendo En hurto A personas En más de un 21% Hurto a comercio En un 41% Y cerca del 38% Hurto a residencias Yo creo que Esto es Un parte Muy positivo Y es el trabajo Articulado Que siempre buscamos Desde Guadalajara De Buga Alcalde Alcalde La zona norte Del municipio Es bastante Conflictiva Para ustedes Los índices De homicidios Siempre se recargan Hacia ese sector En una medida Importante Sin embargo El CAIMOVIC Que tenemos En el sector norte Que logramos Ante el ministerio Del interior El trabajo De toma Localidades Ejército Y policía Ha traído Buenos resultados Sin embargo Pues lo que le pedimos Hoy a la señora gobernadora Lo que le pedimos Al batallón Es que esos trabajos Se mantengan Que esos grupos Móviles De motorizadas Se mantengan Del batallón Y que por supuesto Siga trabajando Articuladamente Con la policía En el sector De la zona Oriental Más exactamente En el corregimiento Del placer Hay unas denuncias De la comunidad Todo ligado Al tema A lo que tiene que ver Con tala de árboles Lo que tiene que ver Con la comercialización Ilegal de la madera La comunidad Ha hecho unas denuncias Muy puntuales Y esperamos Hombre Que el mayor Del batallón Palacé Que ha tomado Atenta nota Pues tome medidas Y lo que pedimos Hombre Es que la vida Y la integridad física De los campesinos Se respete Es lo que le venimos pidiendo Al ejército De Colombia El comandante De la tercera brigada Dijo Que en Tuluá Continúa la presencia Del ejército En la alta montaña Para garantizar La seguridad De los campesinos Y también Para coordinar Las actividades De desminado Que avanzan En este consejo En este consejo de seguridad El balance Es muy positivo Hemos logrado Reducir En coordinación Con la policía Nacional Y los trabajos Que hacemos Con nuestra Fiscalía nacional Con el CTI Y el liderazgo Obviamente De la señora gobernadora Se han logrado Bajar Los homicidios En lo que compete Principalmente A ejército nacional En zona rural Por lo menos En la tendencia Que había Que era aumentar Se ha logrado Estabilizar Y empezar A hacer ese descenso Importante Esto nos ha comprometido Pues un gran número De tropas Para mantener Las operaciones De control territorial En la zona rural De los diferentes municipios Del centro del Valle Y del Cauca Las operaciones Se van a mantener Hemos hecho Varias neutralizaciones Muchas capturas En coordinación Con policía Y con fiscalía Allanamientos Y eso nos ha logrado Arrojar un número Importante Y significativo De neutralizaciones En grupos De delincuencia organizada Contra la delincuencia común Igualmente La incautación De armas De municiones De drogas Y esas operaciones Se van a mantener A lo largo y ancho De la jurisdicción Se hizo también Una solicitud De intervención Y efectos especiales En el sector De Puerto Frazadas Barragán En Santa Lucía Se está haciendo Precisamente Una observación En estos sectores Rurales Bueno Hemos mantenido Un destacamento De fuerzas especiales Acá en el casco urbano Del municipio de Tuluá Vamos a fortalecerlo Con una compañía Que sale de reentrenamiento Y la vamos a tener acá Entre Tuluá Y Buga Y en el sector De Puerto Frazadas Mantenemos la presencia Con tropas Del batón de alta montaña Número 10 Igualmente Hacia el sector De la cordillera En Santa Lucía En el alto de la Italia En Barragán Y ahí en Puerto Frazadas Estamos adelantando También los trabajos De desminado humanitario Con el batallón De desminado humanitario Número 6 Sí, es evidente El caso de un transportador En el sector rural Del municipio de Buga La Grande Intervenciones que también Se tienen que hacer A ver para que no haya Evidencia de extorsiones Sí, sí señora En Buga La Grande Se nos presentó Un caso de extorsión Es un caso de extorsión Carcelaria En el que No retienen a la persona Precisamente Llaman a la familia Le dicen que esta persona Está siendo secuestrada Y que consigne un dinero A una cuenta Pero esto es un Digamos una tendencia Que se nos ha venido presentando Casi que en todo el departamento Y hemos logrado detectar Que se tratan De extorsiones carcelarias Lo que se le pide A la comunidad Es denuncia Vamos a tener acá Desde ya Con apoyo del señor Alcalde del municipio de Tuluá Una oficina Del Gáula Militar Valle Acá en Tuluá Que nos va a atender Todos estos casos De extorsión y secuestro Acá en el centro Del Valle del Cauca Eso nos va a ayudar A agilizar los procesos De nosotros De judicialización Y de neutralización De estas actividades A continuación Los indicadores económicos Nos vamos a una pausa comercial Al regreso Espere más información Vicola Piensa en grande Disfruta y refrescate Con sus variadas Presentaciones y sabores Agua Cielo Eleva tu vida Si frut Atrévete Es por él La vida es un deporte Contáctenos en La ciudad de Tuluá Parque Industrial Bodega E10 Correo Servicioelcliente Arroba Barrios y Sia Punto com O al teléfono 225-2581 Soy un enamorado De Tuluá Porque en esta tierra Me siento feliz Aquí nací Y he vivido Los mejores momentos De mi vida Sé que juntos Podemos hacer Grandes cosas Jornada descentralizada Expedición de pasaportes Sábado 8 de junio Desde las 8 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Jornada continua Domingo 9 de junio Desde las 8 de la mañana Hasta las 12 del mediodía Lugar Coliseo Colegio Julia Restrepo Calle 27 Número 3342 Tuluabache El pago de este trámite Se puede realizar En los puntos Gani El pago de este trámite Almacén Todo Todo para el hogar Somos distribuidores De corona Y muchas líneas más Se encuentra Cristalería Estufas Vajillas Visítanos Para tener el gusto De atenderlos Almacén Todo Calle 27 Número 2144 Teléfono 224-2680 Buenos días Vengo a reclamar Mi chancecito Buenos días caballero Vean Vengo a reclamar 500 mil pesos Que me gané Con el 2507 Y Chontico A El 2507 Yo también jugué El mismo número Ay lo felicito Mi hermano Yo vengo por 20 Milloncitos Tú decides Cuánto apuestas Tú decides Cuánto ganas Acércate ya A cualquier punto Gane Y juega Aplica descuentos De ley Entre los verdes Cañaduzales Del Valle del Cauca Emerge la mejor Empresa panelera Del país Panela El Trébol Producto colombiano Con sello de calidad Y con tech Bebida natural Que no le falten Sus hogares Panela El Trébol Energía Para toda la vida Está aquí Un potente Y poderoso Energizante El nuevo potencializador Lion Max F A base de malta Chontaduro Y borojo Acondicionado Con vitaminas Y minerales 100% natural Estimula El desarrollo físico Y potencializa El deseo sexual Mejora La resistencia física Elimina La sensación De sueño Aumenta La energía Gracias por seguir Con nosotros Docente De la institución Educativa Técnica Occidente Aspiral El quinto premio Nacional Al docente BBVA Es el único Representante Del Valle Del Cauca Reinaldo Castrillón Mosquera Es el coordinador De la institución Educativa Técnica Occidente Nominado El quinto premio Nacional Al docente BBVA Esa nominación Viene después De una postulación En el mes De enero De la experiencia Significativa 50 cuentos Para contar Contados Por un contador Evaluada Dentro de 1600 experiencias Pedagógicas Pedagógicas Que participaron Hoy estamos Como finalistas En el quinto Premio Nacional Al docente De BBVA Y Corpo Educación Un premio Nacional Que reconoce El esfuerzo De crear Experiencias Educativas Innovadoras Al propiciar Prácticas Significativas De lectura Y escritura En estudiantes Entonces Con la experiencia 50 cuentos Para contar Contados Por un contador Imprimimos eso Buscamos ese Objetivo Buscamos enamorar Al estudiante De la lectura Pero más Que de la lectura Es que proyecte La escritura Es que produzca Texto Y en eso Estamos Inicialmente Y como la Describimos Con los grados De primaria Quinto De primaria Específicamente Pero hoy Queremos darle Una prioridad Institucional Y una cobertura General Hacia los demás Estudiantes 50 cuentos Para contar Contados Por un contador Es un proyecto Creado por Castrillón A través de historietas Resuelven problemas Matemáticos De la vida Cotidiana Una Una situación Es muy Del común De ellos Que terminan En unas preguntas De tipo Matemático De tipo ICFES Tipo Saber A la vez Que después De que aplican La experiencia De forma Dinámica Con el powerpoint Se les lleva Al aula Para que hagan Las experiencias Para que a partir De esas experiencias Hagan una lectura Una lectura De una situación Del diario De vivir El mercado De mi casa La ida Con los papás Al supermercado Los estudiantes Los estudiantes Responden Las preguntas Tipo Matemático Y luego Producen Textos De sus propias Historias Y de esta manera En la técnico Occidente Fomentan La lectura Y escritura De manera Didáctica Innovadora Por su parte La rectora De la institución Ana Franci Gómez Apoya las actividades Y nominación Del coordinador Es un orgullo Y más Siendo El coordinador Reinaldo Castrillón Porque pues es Un excelente profesional Un excelente coordinador Es decir Le presta Demasiada Le da Este premio Le da demasiada importancia A la misma institución educativa Donde él ha proyectado Precisamente Esa experiencia Significativa A nivel pedagógico De la cual Todos Principalmente Claro De rectoría Ha recibido Un gran apoyo Y por tanto Pues estaremos Votando por él Estamos invitando También a todos Los docentes De Tuluá A los padres De familia A estudiantes Que Que voten Por nuestro compañero Reinaldo Pues a nivel Del Valle Él es el único Para votar Por el coordinador Tuluño Deben ingresar Al premio nacional Docente BBVA Colombia La institución Educativa Técnica Occidente Cuenta con Un excelente Equipo De docentes Que le apuestan Al desarrollo Cultural Deportivo Artístico Y académico De sus estudiantes Preste atención A la siguiente Invitación Que nos hacen Desde el municipio De Sevilla Al congreso Emmaus Un espacio espiritual Para parejas La comunidad Católica celebra Tres años De compartir La experiencia Emmaus Retiro espiritual Que permite Un acercamiento Personal con Dios Inició Aquí en Tuluá En el año 2012 Luego lo pudimos Llevar en el 2016 A Sevilla Y Ha tenido Una acogida Muy grande Allí en Sevilla Luego en Caicedonia Entonces por eso Este año Vamos a celebrar El tercer aniversario De haber realizado El primer retiro Allá Y Para mí Como para la comunidad De Sevilla Es un acontecimiento Muy especial Porque La oportunidad De Decirle a la gente Que nos ve Miren Nosotros estamos Haciendo una obra De evangelización De crecimiento espiritual De fortalecimiento De las familias Los jóvenes Y los niños A través De este retiro Por eso No queremos Dejar pasar Desapercibido Esta fecha Para Poder Decirle al Señor Gracias Por haber permitido Que realizáramos Hace tres años Este retiro La experiencia MAUS Ha desarrollado 15 retiros En los cuales Han unido familias Enseñado valores cristianos Y recordado Los ojos de amor Con los que el pastor Mira su rebaño Uno de los valores Esenciales De MAUS Es que A través Del retiro Logramos Entrar A las familias Y crear Una comunidad De personas Donde El amor El respeto La generosidad Se ven palpables Porque Realmente Vivimos en un momento De la historia Donde La gente Tiende a Proyectarse Individualmente Y lograr Y lograr Que las personas Se encuentren Crezcan En los valores Humanos Cristianos Es maravilloso Para mi como sacerdote Ha sido una experiencia Que me ha ayudado Muchísimo Invito A todo el que pueda Vivir este retiro Para que lo haga Y de esa manera Se encuentre Con el señor Y con otras personas Que quieren caminar En la fe Volvemos Con la gobernadora Del valle Delian Francisca Toro Quien desde Tuluá Reiteró el llamado Para que sean terminadas Las obras pendientes De los megacolegios Del departamento Nosotros ayer Estuvimos con la ministra Mostramos toda Nuestra inconformidad Por la falta De decisión Del FIE Y del Ministerio De Educación Con respecto A la construcción De estos colegios Ya nos dieron La información De que se va Se va a ver Terminación Anticipada De contratos Y esperamos Que en 31 días Podamos comenzar Con los nuevos Contratistas De todos los colegios Del Valle Del Cauca Que hoy están parados Precisamente Por como le digo Por falta de decisión Del Ministerio De Educación La gobernación Del Valle Y la tercera brigada Comenzarán En los próximos días La pavimentación En un sector De Puerto Frazada Con tropas Del batallón De ingenieros Estamos próximos En coordinación Con la señora gobernadora Y con el comité De cafeteros Iniciar las obras De pavimentación Del corregimiento De Puerto Frazadas Es un proyecto Que la señora gobernadora Se ha propuesto Sacar adelante Con los recursos De la gobernación Con mano de obra Y maquinaria Del Ejército Nacional Para sacar adelante Este proyecto Esperamos que prontamente Estemos dando la buena noticia El inicio de estas obras Nos vamos a una pausa comercial Al regreso Espere los deportes En CNS Noticias Seguridad Segal Líderes integrando servicios Informe 2509-73 Celular 316-298-6844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio ¿Cuándo fue la última vez Que limpió su colon? Si la respuesta es no Su vida puede estar En grave peligro Enfermedades como Estreñimiento Y cáncer de colon Empiezan porque El colon está sucio La limpieza del colon Debe formar parte De todo programa Para bajar peso Y promover Una excelente salud Tomando dos cápsulas En la mañana Y dos cápsulas En la noche Los resultados serán efectivos No trate los síntomas Sino el problema de raíz Llame ya A los teléfonos Que aparecen en pantalla Y pida Fibrozen 100% natural Un producto De Santa Natura Soy un enamorado De Tuluá Porque en esta tierra Me siento feliz Aquí nací Y he vivido Los mejores momentos De mi vida Sé que juntos Podemos hacer Grandes cosas Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir En familia O disfrutar Con los amigos Vive la experiencia De la auténtica comida paisa En un ambiente 100% campestre Estamos ubicados En Andalucía A 200 metros De la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón Que a todos Nos encanta En Hermes Car Contamos con flota propia De autos De todas las gamas Para satisfacer Su necesidad Ofrecemos autos modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila Un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo De profesionales A su servicio Por eso Lo invitamos a que conozca Y haga parte De nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Jornada descentralizada Expedición de pasaportes Sábado 8 de junio Desde las 8 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Jornada continua Domingo 9 de junio Desde las 8 de la mañana Hasta las 12 del mediodía Lugar Coliseo Colegio Julia Restrepo Calle 27 Número 33 42 Tuluabach El pago de este trámite Se puede realizar En los puntos Gani Mahaba Kifa Baisanos Majitos queridos Hoy no voy a hablar De arroz Voy a invitar A los amigos Que han viajado Conmigo A San Andrés México O Cuncun Esta vez Los voy a invitar A mi país País bello Maravilloso En historia Y religión Turquía Oh Que lindo Consulta mis planes Llamando A mi lulular Al 315 536 815 51 Y todo esto Porque usted Ya sabe Quien soy yo Bienvenidos a los deportes En CNS Noticias Las noticias Que usted quiere ver Cortuloa Se prepara Para el partido De ida Este jueves Frente al Deportivo Pereira En el estadio 12 de octubre A partir de las 3 y 30 de la tarde Jaime Córdoba En CNS Noticias Entrega su perspectiva De lo que serán Estos primeros 90 minutos Por el triunfo En casa Contento de Estar viviendo esto Es algo que Hemos luchado Por lo cual Nos preparamos Día a día Y hay que vivirlo De la mejor manera Ahora estamos Mentalizados En ser campeones Porque No es solo llegar a la final Sino quedarnos con el título Y sabemos que tenemos Un duro rival Pero nosotros tenemos Todos los argumentos Posibles para lograrlo Jaime este es un grupo Muy joven Pero usted ya ha sido Un hombre de finales Influencia su mentalidad En el resto del grupo Gracias a Dios He podido vivir varias finales Contento de estar en una nueva Y si trato de transmitirle Eso a los muchachos Que la vivan De la mejor forma Pero que Que traten de De dejar todo Porque No es fácil llegar A una final Y nosotros tenemos que Ir por ese campeonato Para Estar más cerca Del ascenso Que es lo que Todos queremos ¿Cómo se debe afrontar Este compromiso? Hablemos primero De local Es un partido Difícil Ante un rival Que la vez que lo enfrentamos Aquí Nos sacó figura Nuestro portero Así que Tenemos que estar bien parados Sólidos Como venimos siendo Aquí en casa En el cuadrangular Pudimos mantener el cero En los tres partidos Y hay que Apuntarle a eso Y marcar La diferencia Con la pelota Nosotros Tenemos que ser un equipo Que juegue en campo contrario Que genere ocasiones de gol Y que las Termine de la mejor manera En el partido tipo A Este final Frente al Deportivo Pereira Buen sorbo esos primeros 90 minutos Y es ganar o ganar Porque Tuluá Se hace fuerte Local Igualmente visitante Va a ser una linda final Como te digo Dos equipos que Que juegan bien al fútbol Que proponen Que tienen Peleando por el goleador A jugadores allá y acá Entonces Eso Quiere decir que es un partido Como lo decimos Clase A Por ahí Pereira Después de que perdió Contra Chico Muchos pensamos que no iba a llegar A la final Pero bueno Son el mejor en reclasicaciones Entonces tienen merecido Estar acá en la final Y nosotros pues Venimos En un nivel muy alto Que tenemos que Demostrarlo en esta final ¿Qué les ha dicho el profe Sobre este Pereira Para salirle a jugar el jueves? Nada Que Que sigamos haciendo Lo que animos haciendo Por algo Logramos quedarnos Con un cuadrangular También muy fuerte Entre Real Cartagena Que La verdad Es un rival también Que hay que destacar Que hizo un gran trabajo Entonces Es seguir por el mismo camino Y respetando a rival A sus jugadores Pero sabiendo Que nosotros Con el fútbol Que venimos demostrando Podemos sacar la diferencia ¿Qué significa para Jaime Volver a estar En una final como esta? Agradecerle Plenamente a Dios Porque él es que me ha puesto Acá nuevamente Un equipo que Que me abrió las puertas La vez pasada Pudimos ascender Hoy otra vez estamos Haciendo las cosas bien Entonces contento Por lo que he hecho Personalmente Y sobre todo Por encontrarme Con un grupo Tan bueno Como el que tuve Yo no sé Si lo dije a ustedes Cuando estábamos Por allá De octavos Peleando por clasificar Que este equipo Me parecía La América 2008 Y pues no Me han hecho quedar mal Porque es un equipo Con mucho talento Que seguramente Estos jugadores Más adelante Se recordará a este grupo Porque van a estar En diferentes partes Del mundo De Dios mediante Entonces La verdad que hay mucho talento A la que estos muchachos Sigan así Con humildad Tratando de aprender Día a día Escuchando por ahí A los más grandes A Mayer Que es también Un gran entrenador Entonces Todo tiene que terminar bien Porque este grupo Se lo merece Juan Sebastián Herrera Otro de los hombres Claves de Cortuloa También hace un análisis Sobre el compromiso Que afrontará El equipo Corazón Este jueves En el 12 de octubre Ante el equipo Matecaña Como dice Mayer Las finales no se juegan Sino se ganan Yo creo que Ese equipo Viene con la misma Mentalidad Y bueno Estamos en En la recta final A finales Hay que jugarlas Con la mayor responsabilidad Y bueno No salir a desesperarnos Tener tranquilidad Y seguir haciendo Lo que venimos haciendo Y yo sé que Con la ayuda de Dios Vamos a salir campeones En lo personal ¿Cómo se sintió Juan Sebastián Al regreso A las canchas? Primeramente Pues muy contento Agradecido con Dios Esa linda oportunidad Que me ha de estar En esta recta final Hice todo Lo posible Para poder recuperarme Bueno Gracias a Dios Lo conseguí Y bueno En cuanto a la parte Física Ya en los últimos Minutos del partido Obviamente Fue difícil El clima La temperatura El ritmo Que impuso Real Cartagena Pero bueno Gracias a Dios Entonces ya era el partido De tomar confianza El partido De darme cuenta De que estaba bien De que estoy al 100% En lo que fue La lesión que superé Y bueno Ya motivado La final Se juega otra intensidad Y eso es lo que quiero Voy a A darlo todo En estos dos partidos Y para lograr Llevar el equipo De campeonato Sebastián ¿Cómo va a recibir El equipo a este Pereira? ¿Qué les ha dicho Mayor de este Pereira? Sabemos de que Pereira es un equipo Que trabaja mucho La pelota quieta Es un equipo Que tiene Tiene bastantes armas En ese sentido Nosotros tenemos Que ser precavidos De no darle falta Acerca al área De no dar tantos Tiros libres Tantos tiros de esquina Y bueno Saber de que Es un equipo Con experiencia Nosotros Debemos salir A imprimirle Al partido Aquí de local Intensidad De apretarlos De ahogarlos Y bueno Las oportunidades Que nos queden Aprovecharlas Tenemos La ventaja De tener Al goleador del torneo Que es mi compañero Chirri De que yo Por ahí Le estoy pisando Los talones Y eso es importante Tener en el frente De ataque Casi 23 goles Debemos Aprovechar eso Y ratificarlo En la final A buen ritmo Avanza La venta De la boletería Para el partido De este jueves Entre Cortulua Y el Deportivo Pereira En los puntos Oficiales Autorizados Por el equipo Bueno Sujei Se dispusieron 11 mil boletas Distribuidas En la tribuna Occidental Oriental Y la lateral Sur Occidental En el momento Estamos en un 70% De la boletería Ya en poder Del público El precio En la tribuna Occidental Es de 10 mil pesos Es para el público De Tuluá La tribuna Oriental Hubo una Digamos Reacomodación En atención A la recomendación De las autoridades Locales Y se le permitió El ingreso A la barra Lobosur De la ciudad De Pereira Que han presentado Un buen comportamiento En el partido Anterior Entonces se hizo Un levantamiento Parcial De la restricción Que había Y la tribuna Oriental A un costo De 20 mil pesos Va a ser exclusiva Para la barra Proveniente De la ciudad De Pereira Y la tribuna Lateral Sur Occidental Se le entregó A las escuelas De fútbol De Tuluá 55 escuelas De fútbol Aproximadamente Una población De unas mil personas ¿Me garantiza El lleno En el estadio? Esperamos Que la ciudadanía Tuluña Corresponda Prontamente Con la adquisición De la boletería Que aún está disponible Y que mañana Aún con el horario Del partido 3.30 de la tarde Y con el beneficio De la tarde cívica Que la administración Municipal Del ingeniero Gustavo Vélez Le otorgó A la ciudadanía Pues la gente Llegue temprano Al estadio Colmen pronto Las tribunas De manera ordenada Respetuosa Con las normas Y podamos disfrutar La final del torneo De ascenso De este primer semestre Pues como lo debe ser Como una fiesta Del fútbol Para toda la ciudadanía Y la gente que llega De la ciudad de Pereira El equipo Tuluá FS Continúa en su senda En el torneo Profesional de fútbol Sala Esta vez se enfrentó Al Palmira ¡Fuera! ¡Fuera! Tuluá FS No da tregua Y pese a tener Rivales fuertes Como el Palmira Sacó la casta De lo mejor De su clase Bueno Fue un partido Bastante Un balance Bastante positivo Sí Logramos el empate En los últimos segundos Del partido Quedamos 6-6 Pues Logramos rescatar Un punto Del cual Pero no nos quita El invito Seguimos invitos Con los dos partidos De local Y el de visita Sumando De un punto Este partido Ya es historia Y desde ahora Se prepara Para el compromiso Que viene frente A Faraones de Pitalito Este sábado Como equipo Sabemos que Este próximo sábado 8 de junio A las 8 de la noche Aquí en el Benicio Echeverría Vamos a enfrentar Un gran equipo Faraones de Pitalito Que es un equipo Que Que siempre Arma un equipo Para Para pelear Título Es un equipo Que tiene unos Muy buenos Patrocinadores Y tiene Jugadores De varias Partes Del país Tulo AFS Tiene todo Para ganar Frente al rival Y seguir sumando Puntos En el camino A la victoria Somos unos convencidos Que a través Del trabajo Físico Táctico Y técnico Que hemos desarrollado Durante estos últimos Tres meses Sabemos que podemos Llegar a vencer A ese equipo Es un equipo Difícil Pero el baluarte De nosotros Es un trabajo De equipo Es un trabajo De autodisciplina Es un auto Es un partido Que tendremos Que Preocuparnos más Por nuestro funcionamiento Que por el funcionamiento De ellos Si nosotros Hacemos el trabajo Bien Lo más seguro Es que podremos Lograr la victoria Porque necesitamos Esos dos puntos Para ponernos En los primeros lugares De la tabla Con una buena defensa El ataque A la fortaleza principal Del equipo Pero deben fortalecer La efectividad En los tiros contundentes La idea es Hacer una defensa Mixta Entre Entresonal Y marca individual A presión Y obviamente Tratar de Concretar las oportunidades De gol Que se nos han venido Presentando Porque hemos presentado Falencias En los dos primeros partidos Contra Pasto Y contra Palmira Porque hemos generado Muchas opciones de gol Pero finalmente No las hemos podido Concretar Quizás por eso Se han presentado Los dos empates Entonces El trabajo de esta semana Consistirá en que Tenemos que mejorar El tema de la efectividad En cuanto En cuanto a los goles Y de esa manera Poder Vencer al equipo Faraones de Pitalito Tuluá FS Contra Faraones De Pitalito Este sábado 8 de junio A las 8 de la noche En el Coliseo Benicio Echeverry Hasta aquí La información deportiva En CNC Noticias Recuerde que puede Seguir nuestra emisión En nuestra página En Facebook Como CNC Tuluá Channel Plus Pausa para comerciales Y ya regresamos Ponele mangoviche Sal Y limón Ponele noche Salsa Y levante Ponele todo eso Y mucho más Que blanco Le pone el sabor Ponele sabor Ponele blanco Soy un enamorado De Tuluá Porque en esta tierra Me siento feliz Aquí nací Y he vivido Los mejores momentos De mi vida Sé que juntos Podemos hacer Grandes cosas Porque mamá Merece un mes completo Perfumería Y joyería Eclipse Invita a sus clientes Durante todo el mes de mayo A disfrutar De sus grandes promociones Lleva sus productos Hasta con el 30% De descuento Amplia gama En perfumería Nacional E importada Joyería Relojería Y accesorios Te esperamos Calle 26 Número 22 29 Centro Ventas al por mayor Y al de tal Porque el amor de mamá Lo merece todo Como autoridad En las empanadas Les cuento Que las empanadas De Taponcho Mucho sabor Pagan impuestos No ocupan espacio público No como ají Se lo obsequiamos Con las empanadas Venga Disfrútenlas Sin miedo A que lo capturen En la carrera 26 2341 Mucho sabor Construir una solución Nunca ha sido tan fácil Ahora bodega Kelly Vanesa Mejía Se llama Comercializadora Mejía E hijos En el cual contamos con Argos La mejor marca de cemento gris General cemento estructural Cemento blanco Mampostería Despachos al centro Y norte del Valle del Cauca No dejes que solo sea un sueño Constrúyelo Comercializadora Mejía E hijos Jornada descentralizada Expedición de pasaportes Sábado 8 de junio Desde las 8 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Jornada continua Domingo 9 de junio Desde las 8 de la mañana Hasta las 12 del mediodía Lugar Coliseo Colegio Julia Restrepo Calle 27 Número 3342 Tuluabach El pago de este trámite Se puede realizar En los puntos Gany Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines De la casa Una hermosa y amplia sala de ventas Donde encontrarás grandes promociones En pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios para bebés Rápido servicio a domicilio Carrera 23 Número 2620 Teléfono 2240536 Y 2258181 Pensaron que no me ha ido con Ciro Para San Andrés Se jodieron Me voy Gracias por seguir con nosotros El consultorio Rosa Del Hospital Universitario del Valle Lleva 6 meses restableciendo Los derechos de las víctimas De violencia de género Desde hace 6 meses En el Hospital Universitario del Valle Mientras se curan Las heridas del cuerpo y el alma Bajo el más estricto sigilo Las víctimas de violencia Basada en género Encuentran apoyo psicosocial Y jurídico Son los pacientes Del consultorio Rosa Activado en un acogedor Y cálido espacio del hospital Quienes reciben protección Y atención Con la que el gobierno Encabeza de la médica De Leon Francisca Toro Le apuesta a erradicar Del Valle del Cauca Estas violencias Allí se les atiende No solamente físicamente Sino psicológicamente Con todo un apoyo Psicosocial Para que se puedan Pueda tener la posibilidad De generar esa protección Y además Pues todo lo que tiene que ver Con fiscalía Y con medicina legal Se le hace en el mismo sitio Así que no tiene que estarse Desplazando de un lugar a otro Allí Un grupo interdisciplinario De profesionales No solo se encarga De la atención en salud Desde este consultorio Se activa la ruta De atención a víctimas Para garantizar que haya justicia La persona que llega Es una persona Que va a ser acompañada Desde el momento Que es atendida Hasta el momento Que ya tiene las medidas De protección Y no va a correr ningún riesgo Entonces lo importante Es que se animen A buscar esa estrategia Que se animen A activar la ruta Que denuncien Que no se queden calladas Hemos cambiado Hemos cambiado ese concepto De que la violencia No solamente se presenta En mujeres También tenemos Poblaciones especiales Como los LGTBI Los niños Niñas y adolescentes Que también estamos Protegiendo Por la puerta del consultorio Cada día cruzan víctimas Decididas a terminar su tragedia En 182 días de funcionamiento 140 víctimas Han sido atendidas 137 mujeres Hemos tenido 28 niños Niñas y adolescentes Y 4 pacientes De la población LGTBI La intervención Es terapéutica Y jurídica El deseo Es no revictimizar El objetivo Es poder brindar A esas personas Ya víctimas Unas condiciones Actas y adecuadas Para que lleven Un proceso Que sí Lleve a una reparación A todos Se les activa El código rosa Lo que pasa Es que las circunstancias Son distintas Hay algunos Que llegan ya Con una denuncia Instaurada Entonces se les hace Una atención Por el área externa ¿No? Pero Ninguna de las víctimas Que ingresen Al consultorio rosa Se quedan Sin la activación Del código Y mientras Desde el estado Y sus instituciones Se abren las puertas Para la atención integral En busca de garantizar Su protección El llamado A quienes viven El flagelo De la violencia De género Es a no callar Que ser víctima No es motivo De vergüenza Que ser víctima No nos hace Menos personas Hay un mundo De oportunidades Después de la violencia Y que ellas merecen Restaurar su vida Y vivir fuera De la violencia Que las está afectando Realmente lo que queremos Es proteger A nuestras mujeres O a nuestros hombres Cuando son violentados La categorización De riesgo financiero Del hospital Por parte de MinSalud Muestra una importante Mejoría Veamos Los ingentes esfuerzos Desde el gobierno Departamental Para el fortalecimiento De la red pública Del Valle del Cauca Muestran una importante Recuperación de los hospitales De acuerdo con La categorización Del riesgo financiero De las empresas sociales Del estado Realizado por el Ministerio de Salud Que nosotros Hemos mejorado En todos los hospitales Porque hemos Ya en este momento Tenemos 36 sin riesgo A diferencia de lo que llegamos Cuando llegamos Encontramos Casi que todos los hospitales Con riesgo Ahora tenemos 36 Que están sin riesgo 10 que tienen bajo riesgo Que es muy importante 2 de riesgo medio Y 1 de riesgo alto Que es el hospital universitario La mandataria señaló Que no debe haber Preocupación por la evaluación Que pone en riesgo alto Al hospital universitario Del Valle Ya que aquí No se ha tenido en cuenta Las implicaciones De ley 550 En la que está inmersa La institución Lo que pasa es que Cuando ingresan Los pasivos De todo lo que debían Anteriormente Porque cuando llegamos El hospital estaba Lleno de deudas Con 216 mil millones De pesos de deudas Eso se incluyeron En la ley 550 Sin esos pasivos Pues nosotros Estamos en el HV Sin completamente Sin riesgo Con la formalización Del acuerdo De reestructuración De pasivos El HV Ahora puede honrar Sus deudas La solicitud Que se hizo En la ley 550 Era que se pagara Un año después De que se comenzara Efectivamente Como se hizo Hace como unos dos meses Empezar la ley 550 O sea que Cuando empiece A pagar La ley 550 Pues ya va a ir Disminuyendo poco a poco El pasivo Pero lo importante Es que nosotros Sin esos pasivos Que no lo hicimos nosotros No lo encontramos nosotros Sino que estaban Desde antes Pues sin esos pasivos En este momento El hospital universitario No tiene ningún riesgo Entre los hospitales Que sobresalen En la última categorización Del ministerio de salud Se encuentra El hospital San Nicolás de Versalles Que en 2016 Se encontraba En alto riesgo Y hoy hace parte Del grupo Sin riesgo financiero Hasta aquí Toda la información En CNS Noticias Recuerde seguirnos En nuestras redes sociales Donde nos encuentran Como CNS Tuluá Channel Plus Agradecimientos A la casa de moda Sandino Nos vemos En nuestra próxima emisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!